La otra, Gigan, paga, paga, anda, paga, coño de tu madre, paga Gigan Voy por las calles con Crusty, Mahoma, Bate y Costal No quiero entrar, prefiero quemar todos en el local Porque el DJ que pinche es gay, fucking música Siempre pone la misma mierda, no sabe de buena música Soy un vago, no tengo real, entro y no pago Estoy sin canto, me das tanto y me pasas trago Robo pagar 50 mil por un vaso con ron Veo al bobo, me torno hostil por su cara de fanfarrón Este muchacho es marico, se está buscando en aprieto Vente mirando a los tipos, baje de dos, quédese quieto Somos una banda, pura lacra, de Caracas, fumando hierba en bamba En infando chacra, fieles a esta mierda, como las pongas al convento No quieren darnos ni pa'l taxi, después de que acabe el evento Me estás volviendo loco, quieres que cante de último Voy a partirte el coco, no me has pagado ni un céntimo Crees que lo hago de gratis, lo que ando haciendo no es juego Prendo el fuego, papel y lápiz Esta noche me quedo en coche, y de ahí no salgo Si no pierdo los estribos, me quedo en casa y escribo algo Es una buena peli, long stop, The Smoking Barrel Tal vez salgo de rock, guitarras, The Dayback Tarrell Limar calma en mi interior, y el rencor en mi sangre Hago esta mierda por amor, o que por ella, muero de hambre Usaron nuestra música por lucro en el endógeno Cortunistas de política, tres lujos andrógenos Cómo no reconocer que ellos mienten Me importa un rámano, sí, todo se ofende Mienten, mienten, son igual al plástico Cambiaron su cultura por un carro rústico Lo estético es tan fácil ser diferente No les tengo mente porque yo sí soy gente Música mala, yo no voy a escucharla Siempre la misma excusa que el talento de Venezuela Si le duela yo no pienso pagar mi bill Por música pop que no posee estilo Cuando voy punto que me pregunto ¿Qué es esto? Demasiado color en su ropa, para mi gusto Fashion Emergency, estética de VH1 Wannabe Electroflow, corazón de fan Escuchen, el rap es uno solo, sin etiqueta Para el bueno oído intelectual, no pa' boleta Pierden el respeto gracias al fama bloqueo Demasiado pabeo, ¿qué? Maricoteo, abucheo, el falso malandreo Léxico de reo, tu influencia bloqueo Porque yo no le creo Escucha Big Meo, tu salivación traga Cuenta clara, si cobraste no paga Porque el talento local disloca pero no paga lo que hace Por eso importa lo importado para productores disfraces Me que trefe te jalan bola diciéndote super en sí Pero es tan fácil que te utilicen, aquí todo se mueve así Por eso traen abicocín o target que mierda implante Porque hasta los socialistas prefieren los adolescentes Más vende el baile, rap de Shakiro Thalía Un pantalla plan en una plaza te hago el nueva tecnología Isteri, un estéril base que se caga en tu cultura Política del marketing, ven ciego la misma basura Una oficina de tiburones para echar cantar nuestro aquetreo Esto es un collar con las orejas Desde el perreo Irán puntas como putas para que sea el que confende Porque reflejar tus miedos en otros siempre ha sido lo que más vende Se quieren pagar con tragos y putas Cree que estoy muerto de hambre Extraña la primera cumbre Pero todos se cagan en sus escombros No se me subieron los zumos Pero dime si acaso no en guerrilla Siempre hay un mamagüevo queriendo ser real a tus costillas No hay dinero para su bolsillo ¿Quién te favorece? Todo se basa en base a que le generes intereses Una cosa buena fea, otra que te vean como ignorante Cree que no tienen familia, tantos productores independientes Si no hay dinero, tranqui, igual nos llama Si no, habla claro, dame mis reales Si no, vive trauma Pa' coño de su madre, dame mis reales Pa' que nos paguen esos putos Jajaja